37 minutos de la segunda parte, continúa venciendo el Sporting de Gizmón por dos goles a uno ocho minutos para que termine el encuentro y quizá para que se vayan al traste todas las justas, lícitas aspiraciones de la Real Sociedad respecto a un título liguero con ese remate a cargo de Enzo Ferrero detenido por Arconada, que ha sacado rápidamente, Larrañaga no ha podido recoger el balón, internada de Uriah va a centrar Uriah, dentro largo, despeja Cortavarría ahí está, ¿qué haces? esto es para los dientes, ¿qué andas? ¿qué quieres, limpiarte los dientes? toma, cógelo en los dientes, Aitá, date en los dientes ¡quita, coño! ¿estamos tontos o qué? ahí está, equilicuada ¿qué, Aitá? venga, ya te dejo tranquilo ¿qué es lo que? ¿qué es lo que sepa? ¿qué es lo que más? ¿qué es lo que más? ¿qué es lo que más sepa? en laada de la naturaleza muy pronto no es no ¡qué, ¿Qué hora es? Pues las 5 y 10 ¿Las 5? ¿Qué? ¿Has quedado con alguna chavala o qué, Aita? No seas tonto El partido Joder, la Real, Aita Toma, sécate, corre Esta vez no nos pasa lo de Sevilla, Aita Ni pa' Dios No, cabrón de Bertoni Ya estamos faltando Ya estamos faltando Vamos, Aita Bien, ha puesto la pelota en juego, como decíamos El Sporting de Gijón Hay que jugar tranquilos y al contraataque Envían largo por la derecha Ha dicho Juanito que Si ganan la liga Va a ir de rodillas al vestuario Ese tío es incierta Seguro que estos tienen maletín Ahí está El doble que este, Aita El doble Pantalón blanco Camisola a listas verticales Blancas y azules Y el Real Sporting de Gijón ¿Qué, Aita? ¿Verienda? ¿Qué haces? ¿Vamos? Come algo, Aita Venga Come algo Y deja la taza Que no te la va a quitar nadie En el café, Aita En el café, Aita Mira Como yo No, si al final se te va a quedar helado Come con la cuchara, Aita Ahí con la cuchara Vamos Que nos vamos a perder la segunda parte Va a efectuar el lanzamiento ya A balón alto Está lloviendo Eso nos viene bien Que se embarra en el campo Ahí A la pelea Interviene Diego Sí, porque A los tíos no nos van a ganar Enviando sobre Joaquín Alonso Mira Mira, el chatarra Ese es más fácil El tolo sarra Atención Se enfada Alonso Mientras contraataca El Sporting No, 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 no Ahí está, ¿dónde vas? Ahí está Ahí está, joder, apunta un poco ¿Pero no veis cómo estás poniendo todo? Tú, no te jode Venga, venga, sal, déjame pasar Sal, ahí está, ¿qué haces? Vale, venga, vamos Entra, vamos al salón ¿Qué hora es? ¿A qué hora juega la Real? Joder, ahí está, perdona, la Real Están a punto de empezar Y esta vez no nos pasa lo de Sevilla, Eita Ni pa' Dios Cabrón de Bertonia Verdaderamente el ambiente es impresionante Una auténtica final de liga Algo insólito Hay que jugar tranquilos y al contraataque Ha dicho Juanito Que si gana la liga va a ir de rodillas al vestuario Ese tío es idiota Joaquín ha cedido hacia Redondo Despeje de Ola y Tola Interviene Satrustegui Que ha ejecutado el saque de banda Con López Uffarte En una gran internada Objeto de penalti Penalti A López Uffarte Lanza a cortavarría y gol Gol de la Real Sociedad Centro largo de Abel Mesa Y gol de Mesa Gol de Mesa Que supone el empate a uno Ahí está Redondo centrando Y el balón entrando Obra de Mesa también Ola y Zola Tras el despeje de la defensa asturiana Ahora el equipo de Nociarra la desesperada Buscando el gol del empate Alonso Centro Alonso Salta Satrustegui Despeje de puños Del portero Atención Gol de la Real Sociedad Gol de la Real Sociedad Un gol que puede equivaler Un título de Liga Señoras y señores Gol de la Real Sociedad ¡Gracias! Gol de la Real Sociedad Gracias.